Marconi Producciones Y el respaldo importante de Javier Ureta Presenta al invasor del Perú Pelayo Coyardito Conquistando corazones a nivel nacional Marconi Producciones Así es en la vida, se sufre pero se aprende A la Bélgica Bruselas, a Bernardo Barrera Vamos el distrito, mi esposa, yo he trajado La popular Cisay, Cosa, Cosa Pero yo jamanta, guajastín Pero yo jamanta, guajastín Pero yo jamanta, guajastín Pero yo jamanta, guajastín Con mucho cariño para los padrinos Papi Pintanahar Por Urucu Pintanahar Parállas, arata, guajastín Guajastín, guajastín, guajastín No tan, arata, arata, guajastín Atri, guajastín, guajastín Es el estilo y la caridad del gran pedaño Coyardito, con humildad, llegando a los corazones peruanos. Así es lo mismo, estoy padeciendo, así es lo mismo, estoy padeciendo. Y en el aire y pulco, y guagate y pulcaní, sumbran el pasaco, y guagate y pulcaní. Y en el aire y pulcaní, sumbran el pasaco, y guagate y pulcaní. Y en el aire y pulcaní, sumbran el pasaco, y guagate y pulcaní. Resígnate corazón al llorar tus penas. Resígnate corazón al llorar tus penas. Y la suerte permite sufrir con paciencia. 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 ¡Pelaba en Yopoviartito! ¡Eso, eso, eso!